Luchemos a la niña Rebeca Monserrat Ortiz Estrada, galardonada. Buenos días, Presidente Vicente Fox Quesada. Es para mí un orgullo compartir mi trabajo de símbolos patrios con cada uno de ustedes. Y lo dedico muy en especial a mis paisanos que están lejos de este hermoso país. Soy Rebeca Monserrat Ortiz Estrada, mi seudónimo es Raquel. Y vengo representando al municipio de Nicolás Romero, del Estado de México, a la niñez mexicana y muy dignamente a la Escuela Primaria Federal 5 de Mayo, turno vespertino. Mi trabajo se titula Tres Regalos. Querido diario, hoy te voy a contar cosas muy bonitas, nada que ver con las tristezas de días anteriores. ¿Recuerdas que te platiqué que mi papá se quería ya, lejos de mojado? Que para darnos una vida mejor. Pues hoy, como despedida, le di tres regalos. Para eso, tuve que pedirle a mi papá que me llevara al Zócalo. Y cuando llegamos, entramos al Templo Mayor. Por un momento guardamos silencio y admiramos las hermosas ruines de la cultura azteca. Después, le platiqué a mi papá que este pueblo también sufrió como él. Tuvieron hambre, carencias y querían un lugar mejor para sus hijos. Sin embargo, ellos sabían que con trabajo, esfuerzo y fe, aquí encontrarían lo que necesitaban. Pues esta tierra es tan generosa, que no dudaron ni por un momento que así sería. Solo era cuestión de seguir buscando sus sueños y dejarse guiar por su corazón. Hasta que un día, por fin, sus anhelos se hicieron realidad. Encontraron un águila parada sobre un opal, devorando una serpiente. Y ese fue el comienzo de una gran acción. Después de contarle esto, le dije, es hora de darte tu primer regalo. Él sonrió y extendió la mano. Yo le entregué una moneda muy brillante. Y mi papá me dijo, ¿por qué una moneda? Yo le contesté, no es una moneda común. Mira sus caras. Yo quisiera que te pudieras llevar a este hermoso lugar. Pero no es posible. Así que la mejor opción es esta moneda. Pues en una de sus caras está el... Pues en una de sus caras está el calendario azteca y en la otra el escudo nacional, símbolo de esperanza en el mañana. Así que consérvala para que cuando estés lejos te acuerdes de tu patria, quién eres y de dónde vienes. Y que nunca olvides que tu origen es de una estirpe de valientes guerreros. Él la apretó fuerte y me dio las gracias. Yo lo tomé de la mano y le dije, ahora vamos por tu segundo regalo. Y caminamos a la explanada donde se encuentra nuestra bandera nacional. Nos paramos justo frente a ella y le dije, cierra los ojos y extiende tus brazos lo más que puedas. Él lo hizo y desesperado me dijo. Y mi regalo, yo le contesté, abre los ojos papi, ya lo tienes. Sientes ese viento que pega en tu cara y pasa entre tus dedos. Pues es el mismo que hunde a tu bandera como símbolo de libertad. Recordándonos la lucha de aquellos hombres que se atrevieron a soñar con un México mejor. Y tuvieron el valor para enfrentarse a todo con tal de lograrlo. El tercer regalo se lo dio la casualidad. Justo en ese momento comenzaron los honores a nuestro lábaro patrio. Y al escuchar el hermoso himno nacional, todos los presentes lo entonamos a una sola voz. Fue impresionante, tantas personas unidas con un solo pensamiento. Jurando a la patria, fidelidad y valor para defenderla, así como proteger su soberanía. Yo, de reojo, vi que mi papá inclinó la cabeza y lloró en silencio. Yo lo abracé muy fuerte y pensé en el sufrimiento de los mexicanos cuando están lejos de su patria. De todo lo que quieren y lejos hasta de ellos mismos. Pues a veces olvidan sus raíces y pierden su esencia. Y yo no quería eso para mi papá. Él se puso en cuclillas y me miró fijamente. Pero antes de que él dijera algo, yo le pregunté. Papi, ¿cómo le vas a hacer para llevarte tus regalos? Para empacar tu pasado y el origen de tu raza. ¿Cómo atraparás la libertad que se respira en tu país? Y sobre todo, ¿cómo vas a cumplir la promesa de fidelidad que acabas de hacer? Él me contestó. Tienes razón, hija. No me los puedo llevar. Los voy a dejar donde pertenecen. En mi México. En nuestro México. Y aquí me quedaré para disfrutarlos contigo, mi familia y toda mi gente. Prometiéndote nunca más perder la fe en mi país y en mí mismo. Y trabajaré duro para así ser digno de ser llamado mexicano. ¿Sabes, querido diario? Lo más curioso es que esos regalos ya eran de mi papá. Solo que no se había dado cuenta. Fin. Muchas gracias. 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 Gracias.